¡Suscríbete al canal! ¿Hímen? ¿El hímen de la virginidad? Y luego me dijo, no, ahí queda ese pedacito, que dice, ya tiene muchos años, ya está calcificado. Y yo... El resto del hímen así que... ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué soy? ¡Por favor! Está así, que el capitán nunca abandona el barco agarrado así. Cada vez que entra el librador y que... Y el hímen... ¡No! Pero ahí lo tengo, me lo podría reconstruir. Anyway, lo que te decía de la... De la... No, bueno, de la edificia del apartamento. La única de la neurona. Güey, me da tanto nervio que tiras ese pinche vaso de agua, güey. Ponlo en el piso, gracias. La gente se ha quejado, Brescia. La gente dice, oigan amigues. Oigan amigues. Las escucho con audífonos. Y qué asco. Y ya se... Hermana. Hay hambre en el penal. Quédate quieta. Sí. Qué rico. Te vas a relajar, quieras o no, hija de tu puta madre. Te vas a relajar o no. Es una iglesia. Te vas a calmar. Te vas a calmar a la verga. Coño de... Disculpen ustedes si son streamers y pertenecen a esa industria. Pero yo, como persona de familia, como borbaquero, en proceso de adaptación. Estoy así. Coño de tu madre. Me está diciendo que la gente paga para verte jugar. Lo que a mí me cagaba hacer cuando mis primos se ponían a jugar su mierda. Y yo tenía que esperar a mi turno y los veía jugar. No era divertido, güey. O sea, si me dices tú. Ah, huevo. Estoy pagando para ver a alguien decir mamadas mientras juega. Pero lo que pasa es que la gente que paga para ver a alguien que es muy bueno jugar es porque quiere aprender a ser igual de bueno. Entonces, por eso es tan importante ir al médico, ¿no? Pero justo. Y yo marcando ahorita. Yo te dije, coño, de tu madre. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y así estoy de qué. Ahí está de qué. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Déjame, termino mi trabajo y me corto el pelo y ya. Ajá, exacto. Entonces resulta que esta mujer... Tú te la vas a poner. Te la vas a poner, coño madre. ¡Gracias!